Hay que empezar... ¿Qué? ¿Podemos empezar? Un, dos, tres, catorce... Hay que empezar Hay que empezar Hay que empezar Empieza ya Todos los leyes de España han empezado ya Septiembre se termina y el toro nos va a pillar Por mi Andegra aunque seas esto está fatal Todavía no sabemos ni por dónde empezar Hay que empezar Empieza ya, por favor empieza ya Hay que empezar Aunque no te apetezca empieza ya Hay que empezar Repites todo el rato hay que empezar Hay que empezar Se nota que repites porque no has pensado más Hemos hecho esta promo que parece un musical Es la escena del comienzo de la tele oscaras La mismo se hace un mes en los clines ideal Y pensamos esta gente sin saber cómo empezar Hay que empezar Empieza ya, queremos cotizar Hay que empezar Hay que cobrar Hay que monetizar Hay que empezar Que empiece ya La toxicidad Hay que empezar Esto más que un leite Es un too late Creímos que el programa Se irá a suspender Pero en horas no han pensado Pero en horas no han pensado En un plan B Con el mismo dinero Nos tenemos que arreglar Y este plano secuencia Se ha comido la mitad Nos han dado de plazo hasta Navidad Para tener una audiencia de verdad Presencia en redes y viralidad Y buenos ingresos de publicidad Y buenos ingresos de publicidad Publicidad Hay que empezar Comienza ya Queremos cotizar Hay que empezar Hay que cobrar Hay que monetizar Hay que empezar Comienza ya La toxicidad Hay que empezar Esto más que un leite Es un too late Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na 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 What you call my name ¡Gracias por ver!